¿Qué tal chicos? Bienvenidos al segundo capítulo de las Manco Limpiadas Aquí tenemos al señor Enrique El hombre que huele Huele a perdedor, que vas perdiendo en las Manco Limpiadas Huele a chetos Huele a chetos Huele a perdedor, recordemos que Enrique perdió Así que bueno, recordemos que Enrique de momento lleva en esta tabla de victorias derrotas que estaréis viendo en pantalla Lleva de momento la derrota del otro día que hicimos lanzamiento de discos Si no lo habéis visto podéis echarle un ojo en el canal La verdad es que estuvo súper divertido Y hoy vamos a hacer la segunda prueba Y esta segunda prueba la habéis decidido vosotros De hecho chicos, nos lo ha propuesto el señor Dani Gallego Dice así Tirar una frag dentro de un agujero del Maverick Desde diferentes distancias y diferentes agujeros ¿Vale? Va a ser un poquito la prueba Podría ser un poco pues Sí, como lanzamiento de De peso, ¿no? Que tiene que caer creo que en un área Determinada Precisión Así que Vamos a hacer los diferentes agujeros La verdad es que no hemos preparado Deja esa granada No hemos preparado un poquito lo que viene a ser la idea Entonces vamos a hacerla aquí todos juntos Y bueno, también hemos traído granadas flash Para hacer el... Pues un poco las inserciones, ¿no? Por los agujeros A ver que no quede esto muy obsceno Que si no YouTube ya sabéis Y bueno, hemos traído flashes Tanto con PAG como con Maverick Por el hecho de que si traemos frags Pues nos vamos a cargar la pared Entonces con las flashes pues Evitamos el daño Así que nada, voy a hacer Enrique Pues ¿Qué te parece si hacemos... Vale, tengo una idea Mira, vamos a hacer un agujero aquí A mí me parece todo correcto Porque te voy a dar igualmente Bueno Aquí lo tenemos un poquito Un poquito subido, ¿eh? Un poquito subido Ven aquí a hacer una prueba Anda Tiene una pequeña A ver si entra por el agujero Que aún estamos aquí tirando Y estamos como en las ferias Que no entran ¿Vale? Entra Vale, perfecto Vale, una por ahí Vale A ver Oye, hay una L86 aquí en el suelo ¿Se puede volar? ¿Por qué os ha gustado? Estaré bien guapo, ¿no? Vale Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? El soplete deja marca Vale, perfecto De ahí una ¿Vale? Cuidado que no te queme De ahí otra Y de ahí otra Vale Pero de aquí que tengo que colarla ¿Por cuál? Vale De ahí hay que colarla Por el de abajo ¿En este? No, no, no En este, aquí, ¿vale? En plan, de aquí abajo Por el de abajo No disparo porque si no Se modifica Desde el medio Al del medio ¿Vale? Desde el de aquí Al fondo Al de arriba Luego, esto cambia De aquí Vamos a tirar Desde aquí ¿Ok? ¿Al de arriba de todo? No, de aquí Vamos a tirar Tres Tienes tres flashes, ¿no? Sí, claro Tienes tres flashes Vamos a tirar tres flashes Yo voy a estar aquí para ver ¿Vale? Voy a hacer de juez Si entra por la de arriba del todo Un punto Si entra por la segunda Dos puntos Si entra por la tercera Tres puntos, ¿vale? Y la última Vamos a hacerlo de la siguiente forma ¿Vale? Porque nos va a servir de prueba ¿De dentro de la gimnasia? No, si tiras de aquí Puedes acertar en los que quieras ¿Vale? Pero va a valer un punto Si tiras de aquí Puedes tirar a que quieras Pero va a valer dos puntos Y si tiras de aquí Y encestas Puedes tirar a que quieras Pero va a valer Tres puntos ¿Vale? ¿Qué te parece? Yo creo que Para verlo improvisado ahora mismo Yo creo que puede estar bastante guay Sí, sí, sí Me mola La única pega Es que vamos a tener que recargar Un par de veces Pero bueno Vale Podemos hacer una cosa Mientras que yo tiro la primera O sea Yo tiro la primera Y voy a recargar Y yo Bueno Igual ponemos cortes Vamos De pie Yo creo que Todo de pie Todo de pie La verdad es que esta prueba está guay Se puede hacer de muchas formas Pero bueno Vamos a hacerlo todo de pie ¿Vale? Venga Cuando quieras Recuerda Por abajo Bueno Un puntito Para Enrique Un puntito Para él Vale Levanta un punto Vale Un puntito para él Voy a recargar Bueno Espera Tiro yo ¿Vale? No Vamos a Tírate todas ¿Vale? Voy a recargar Lo haces tú primero todo Y luego lo hago yo ¿Vale? Vamos Yo creo que a meter un corte Porque tampoco es plan De estar viendo aquí a Enrique Pues Gumiando Del cajón de morirse ¿Cómo me toman Al cajón de munición? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Ahí atrás Puedes tirar al agujero Que tú quieras Pero Uy Ya falta un pelo Espera que no veo Que me has pegado Vale ahora Vale Vale Un puntito más Dos puntos Uhhh Tres puntos Has dejado de O sea No has mantenido La mirilla ¿Eh? No has mantenido Porque si no es trampa En plan Si le pillas el truco Y mantienes la mirilla No vale Tienes que O sea No lo has mantenido ¿No? No Vale Vale Bueno De momento Enrique Tres puntos Madre mía Madre mía Madre mía Vale Esto está ganadísimo Esto está ganadísimo Vaya Ya Vale Vale pues ahora Vamos Vamos Asegurar Vas Vas a tirar las tres desde ahí No espera 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 Tienes que No vale No vale adaptarse Tienes que decirme Desde donde vas a tirar cada una En plan Tienes que decírmelo previamente Otra vez de aquí Otra vez de aquí Otra vez de ahí Vale Pero vas a jugar Venga Oh espera Quieres Quieres que hagamos Es que se me ocurren tantas cosas Quieres que hagamos una cosa En plan Tiro yo las mías Y dependiendo de como Claro Dependiendo Dependiendo de lo que yo saque Él puede luego elegir Y yo también puedo elegir Vale pues voy para allá Vale Me toca a mí Vamos allá Esta la puedo tener en la mano Todo lo que quiera ¿No? Sí Ahí ¿Qué es? Un poco más arriba Un poco más abajo Un poco más abajo Vale Un puntito para mí Es verdad No da igual Ahora tienes que tirarla al medio Vamos De rebote Te la pongo por abajo o por arriba Tú decides Ya que me he equivocado Por Por la red Qué difícil Es difícil Es difícil Vale 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 Vamos a hacer La vuelta O sea la segunda ronda Vale ya tengo por aquí Los tres Aprovisionamientos Madre mía El palabra Y Claro es que Coberla al ronda por el de abajo Es muy difícil Yo creo que con el de abajo No entra Vale Ahí voy ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? ¿Vale? Pues llevo entonces Tres puntos Ya te voy empatando No sé dónde lo he colocado No me he fijado Vale Me muevo Para que no haya trampa No creo No creo Tensión A ver que apunte ¡Madre! Le he pillado el truco 5 puntos Vale pues ahora ¿Qué quieres? ¿Empiezo yo eligiendo? ¿O empiezas tú eligiendo? No Empiezo yo Vale ¿Qué vas a tirar? Me lo tienes que decir Me lo tienes que decir Uno desde aquí Y dos desde aquí Vale se va a pagar Enrique Si lo metes Son dos puntos Vale Dos puntos Ya me ha empatado Llevo a cinco Y si la juegas A intentar sacar Sí, sí Al que tú quieras Al que tú quieras ¡Oh! Vale Otros tres puntos Vale Ocho puntos Ocho puntos Para Enrique Hostia Vale Pues tengo entonces A ver Ocho puntos Tienes cinco Tienes que conseguir Con que metas dos De dos Algo Sí, pero ¿Qué elijo? ¿Sabes? En plan Puedo elegir Dos de uno Y uno de dos Pero claro Eso es Arreglar muy poco Yo veo Dos de tres Dos de tres Tres de tres Voy a tirar Tres de dos Tres de dos Tres de dos No me la juego Ay, que esto está torcido Bueno, a ver Va Uy, que está torcido Uy, qué problema Me cago en la edad Si estoy nervioso Tres de dos Vale No, no 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 puede Te dejo cambiar el de tres Te dejo cambiar el de tres Sin patas Vale Te dejo cambiar el de tres Sin patas Ojo, 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 ojo No Tres de tres No 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 Tío, no Joder Que me he puesto super nervioso En este último Vale Pues Pues nada He perdido yo Lo estaré viendo en la tabla De momento nos quedamos en un 1-1 Gane yo el tiro al plato Gana Enrique el tiro de precisión La semana La semana que viene Intentaremos hacer o bien lanzamiento de cadáver O bien, que sería como un lanzamiento de peso O bien si ponéis alguna idea también Que esté muy guapa, que me llame a mi la atención Como esta, que me ha gustado un montón Pues la podemos traer Y bueno, como es ya un poco costumbre Como he perdido, me toca poner el culo ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde? Aquí arriba de... O en una trampilla ¿Dónde? A ver Se viene la humillada ¿A qué? Encima estoy con... A ver Encima estoy con 12 de vida O sea que me vas a matar a un tiro Bueno, pues nada chicos Adiós Con el carm sabe más, eh Es que tú vienes abusando Tú vienes abusando Bueno Pues nada chavales Nos despedimos Y espero que las próximas Olimpiadas Se ven En una buena ¡Chau! Lo mejoro Lo mejoro Lo mejoro Es de todo I Ich ¡Chau! frames las